Muy buenos días, bueno, bienvenidos un día más al canal. Como podéis observar, mi voz está hecha un poquito de una castaña. Esto es lo que tiene el aire acondicionado, que es una auténtica mierda. Pero bueno, es lo que tenemos. A ver si termino esta formación y vuelvo a mi territorio, territorio Comanche. En fin, bueno, estaba viendo el par Ethereum-Bitcoin, porque está muy potente. Bitcoin tiene fundamentales, Ethereum tiene los suyos. Y normalmente, cuando este par rompe al alza, empieza un bullrun. Bien, entonces vamos a fijarnos muy bien como desde que empezó a caer, desde el principio, desde que hemos tenido esta vuelta arriba de las kiptos. Fijaros como septiembre del 22, ¿vale? Ha ido desde el año, desde el año, desde el año, con esta línea de tendencia. A medida que ha ido pasando el tiempo, también hemos ido mejorando un poquito. Ahí va, mejorando un poquito esta guerrilla en la que estábamos desde el toque de mayo. Mayo, toque en julio, al primero final de junio, más bien. Bueno, otra caída abajo y ahora estamos en intentar volver a romperla. Ya hubo un fake out bastante importante, que fue este en febrero. No pudo, evidentemente, era bastante temprano. Bueno, y respecto a este, yo lo veo bastante bien, porque vemos que estamos dentro de un impulso, generamos una banderita de toros y podemos romper al alza. ¿Puede ser bueno? Sí. ¿Puede ser definitivo? No. Definitivo hasta que no pasemos esta zona de máximos, la zona de los 0.06 bitcoins. No. ¿Vale? Puede llegar ahí y hacernos un pullback. ¿Por qué digo esto? Por la temporalidad. El problema es dónde estamos, en qué momento estamos. Estamos en verano y en verano suelen pasar cosas, tanto positivas como negativas. Cuidado, no nos vayamos a confundir, porque que pasen en el mercado continuo, en lo que son acciones, stocks y demás, que pasen cosas un poco más negativas por la temporalidad, no quiere decir que las tengan que pasar en el mercado de bitcoin, porque el dinero al final se mueve. Y como habéis visto, cada vez que hay buenas noticias en los mercados, el dinero sale de bitcoin, y dice, joder, ¿por qué sube el SP500 y bitcoin? No. ¿Sube el Nasdaq y bitcoin? No. Vale, pues por eso, porque es un mercado pequeñito, los otros son mercados más líquidos, y las grandes fortunas van para allá. Entonces sacan un poquito de dinerito de aquí, y aquí nos afecta mucho, aunque sea poquito. Bien, entonces, que en los otros mercados vaya mal, para nosotros puede no ser tan malo, y que, bum, nos vayamos arriba. Recordemos que bitcoin es deflaccionario. Y Ethereum no tanto, pero bueno, ahí está en esa lucha. Entonces, dentro de este esquema que hemos visto aquí, fijaros cómo rompemos la media de 50, que es la morada, la rompemos, y el primer paso es venir a apoyarnos en la media de 50. Aquí parece que es otra cosa, pero no es así. Paso, me apoyo en la media de 50. Vuelvo a ir a la alza, me apoyo en la media de 100. Vuelvo a ir a la alza, me apoyo en la media de 200. Si voy a la alza y ya rompo línea de tendencia y empiezo a pasar máximos, el movimiento es bueno. Fijaros bien en los volúmenes, las rupturas, de verdad, lo más importante es el volumen con el que rompo, y a correr. Bien, en cuanto a los fondos cotizados, vale, los ETFs, vamos a pasar por aquí al índice. Bueno, pues vemos que, aunque en el día de ayer, ahí va, vaya, estoy aquí con esto, aquí, vale. Aunque en el día de ayer vimos que cayó el precio, esto no tiene que ver con el volumen de compras, vale. Y bueno, de momento está muy, muy bien probable, veniéndose a la EMA 20. De momento estamos ahí en una resistencia, veis las dos medias, como ya empiezan a hacer su juego. Ya le salió la media de 100, el diario, bueno, tenemos la de 50, nos hace resistencia, podemos bajar a la EMA 20. Vale, es lo normal, vale. Sería un movimiento muy, 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 muy lógico y normal. Respecto a Bitcoin, vamos a Bitcoin, venga, vamos por aquí, tacatás, Bitcoin. Está dentro de un ciclo muy similar, es decir, viene M a 50 y 100, tienen un cruce de más negativo, está haciendo de resistencia y lo lógico es que se nos venga a soportarse, ¿dónde? De momento en el 50% del canal, vale, este canal que estamos llevando. Y también os voy a decir una cosa, hay gente que ya está eliminando la posibilidad de ir a 50, queridos, bueno, yo no cometería ese error, yo no cometería ese error, ¿vale? No porque se vaya a producir, sino porque nunca digas nunca jamás, y mucho menos en este mercado, ¿vale? Cuidado con esas afirmaciones, cuidado con esas cosas, porque si bien estamos en un buen momento, las cosas como son, no quiere decir que vayamos de momento. Fijaros cómo en las medias estamos haciendo de resistencia, lo lógico y normal sería venirnos al menos a la media de 100 a cierre, perdón, a la de 200, que es la amarilla, en diario, a cierres, quiere decir que podría haber mechas más abajo, y a partir de ahí habríamos cerrado, fijaros la historia, ¿vale? Habríamos cerrado los gaps, el gap que tenemos debajo, y además tendríamos un mínimo ascendente, el mínimo anterior, haces otro mínimo ascendente, y entonces sí puedes ir a atacar muy bien la parte superior del canal. Ahora bien, si en ese momento, por temporalidad, por noticias, por lo que sea, pasa algo, no elimines la posibilidad de poder venirnos a la zona de 50 a 52. No la elimines nunca de tus probabilidades, y qué harías en caso de, ¿vale? Tenlo muy en cuenta, porque luego vienen las seis madres mías. Por otra parte, también tenemos que ver la posibilidad de que lo que tenemos ahí, es decir, que queremos recoger en la zona de 59, 60, 61, respecto de ese gap que tenemos, pues se produzca una parte y otra no. Entonces, ten preparado también el dedo para decir, oye, pues mira, no me vale la pena y no me quiero comer más el coco, lo vendo aunque tenga pérdidas y ya está. ¿Sí? Esto es importante, tomar decisiones. Por otra parte, la parte superior, mientras no rompamos la zona de los 69,5, en este momento aproximadamente, no vamos a ir más allá, y por supuesto la de 71, 72, ¿vale? Eso es clave. Poco más que añadir respecto de Bitcoin. En el tema, por ejemplo, de las altcoins, vamos a ir aquí por pares negativos, pues bueno, tenemos MDX y Luvium, LUM, que está bajando un 5,90, y luego ya estamos en Bitcoin un 4,62, y de ahí para abajo tampoco es que sea mucho, ¿vale? Tampoco es que sea mucho. Vamos al cambio positivo, opa, que tampoco es que haya mucho, está un poquito, el día un poquito tonto. Tenemos HARD, tenemos BIM, ya veis, está muy bueno decir cómo cambiar esto, madre mía. Fiat, People, Bonk, Wasp, QB, RMR, y bueno, pues me lo subí en un 3,45 también. Tacatás, fijaros, ¿eh? Espero que estéis cogiendo beneficios. Enhorabuena. Por la paciencia, sobre todo por la paciencia, porque sé que hay gente que estaba desde esta zona, que no vendió aquí, error, y desde esta zona que no vendió aquí, bueno, pues diciendo, ah, pero acumuló aquí y ahora está en positivo y está vendiendo. Muy, muy bien, ¿vale? Esa paciencia es la que paga. La paciencia paga siempre. Polis, igual, que va intentando arrancar, ya, y cinco, hay un mínimo, otro mínimo, otro mínimo, pero yo, para mí, que empieza ya a estar en zonas de posible arranque. Vamos a ver qué sorpresas nos tienen para después del verano, qué es lo más importante. Y, bueno, poquita cosa más, porque luego ya estamos en zonas de 1%, ya no hay nada que ver. O sea, lo importante es que, bueno, todas estas que están así un poquito neutrales, parece que hicieron un suelo, ahora han hecho un mínimo, y muchas de ellas tienen este dibujo de una especie de hombro-cabeza-hombro invertido que les puedo mandar a las siguientes resistencias, sí, pero, bueno, lo que hay que tener es simplemente paciencia, ver un poquito cómo va la cosa y si nos generan un segundo hombro, bueno, pues ya empezar a pensar en niveles un poquito más altos. Así que no me enrollo más. Lo que digo siempre, chicos, chicas, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.